Lo que está haciendo de Salud Urbano es su chamba, es su trabajo. Fue una invitación que se está haciendo en todo el municipio, para que todos estemos al corriente. A la vez de la inconformidad va la responsable que firma esas invitaciones, la licenciada de Caney, y les explica ahí todo, que les quede tranquilo. Ah, pero al día siguiente, ahí va el medio, buscándoles en sus casas para hacer ruido. Porque pues falta que el presidente autorice el convenio, y urge. ¿Qué medio de comunicación es? Un estrés, o no sé cómo se llama. Multimedios. Milenio. Entonces, ya estaba el tema autobienizado, pero hay que hacerle ruido. Está la otra en la anilla, igual, otros igual, atacando a las mujeres. Yo quisiera verlo aquí, que fuera un besito, que se parara aquí, que aquí las atacaran. Aquí. Pero ¿dónde están? Allá afuera. Esperando a ver dónde encuentran la nota amarilla, la nota roja. Yo estoy dispuesto a dialogar con todos, sin problema. Pero no así, a base de chantajes, y de presiones, y a base de mentiras. O sea, el alcalde, en su confrontación con los medios, no estará... No tengo ninguna confrontación con los medios. A ver, ¿tengo confrontación con ustedes? Pues ahorita acaba de decir que Milenio lo quiere chantajear para que le autorice usted un convenio. ¿No estará fallando su directora de comunicación social, Cindia, que no le entiende a esto? Mire, yo no tengo ninguna confrontación, ni con Milenio, ni con ningún medio, ¿eh? Con ninguno. Es por que me estén muy abiertas. Es más, esta semana me reúno con el director de Milenio. Sí, pero o sea, dice, ahorita te lo dijo, te lo dijo públicamente, que lo está chantajeando con el convenio. A ver, yo dije que no voy a aceptar chantajes de nadie. Yo no señalé fulano, sultano y futano. De nadie, absolutamente. Vamos a aclarar este tema, porque me parece muy sospechoso, demasiado sospechoso, que cuando ya están tranquilos, y al día siguiente le dan nota de primera plana y con acolor, pues eso está sospechoso, ¿no? Vamos a aclararlo. Este jueves tengo reunión con los directivos de Milenio. Porque ella es la encargada de cuidar su imagen. Usted no tiene que estarse, yo pienso, en un mes que lleva ya está muy desgastado. ¿Quién está desgastado? En la imagen. ¿Quién? En la imagen, pues lo están exhibiendo. ¿Yo? Lo están exhibiendo. A ver, vean las publicaciones que hacen y luego vean los comentarios. Cuán desgastados también están grabando. Lo están fortaleciendo.